2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están jóvenes señoritas? ¿Sabían ustedes que, según el científico Isaac Asimov, en 10 minutos un huracán es capaz de generar la misma energía que todas las reservas nucleares del mundo al mismo tiempo? ¿No? ¿Interesante verdad? ¿Quieren aprender más? Pues acompáñenme. Mi nombre es Dafne Fabiola Tudela Bustillos y hoy trabajaremos con los estudiantes de sexta secundaria con lo que es la capacitancia. Aquí podemos apreciar a los condensadores o capacitores, sabiendo que son dispositivos capaces de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Están formados por dos armaduras metálicas paralelas, generalmente de aluminio. Separadas por un metal dieléctrico. Existen diferentes tipos de condensadores. Estos se diferencian entre sí por el tipo de dieléctrico, entre los cuales podemos nombrar al cerámico, electrónico, bipolar, polistireno, etc. También podemos apreciar a los condensadores en las placas madre. Siendo que la capacitancia es una propiedad de los condensadores. Esta propiedad rige la relación entre la diferencia de potencial existente entre las placas del capacitor o condensador y la carga eléctrica almacenada en este. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre lo que es la capacitancia. En esta parte vamos a explicar lo que son conceptos y fórmulas. Pero para que sea mucho más fácil el entendimiento y el abordaje, vamos a explicar primeramente la relación que existe entre el campo y el potencial eléctrico. Explicaremos la relación entre potencial y campo eléctrico. Se puede afirmar que, al moverse una carga positiva a lo largo de una línea de fuerza en dirección al campo, el potencial eléctrico tiende a disminuir. Para poder entender un poco más de esta relación, vamos a proceder a realizar una deducción de fórmulas, donde utilizaremos las fórmulas del potencial eléctrico y el campo eléctrico. Como paso 2, vamos a hacer una igualación de ambas fórmulas, despejando la carga eléctrica. Posteriormente, despejamos la diferencia de potencial, donde esta es directamente proporcional al campo por la distancia al cuadrado por la constante eléctrica e inversamente proporcional a la constante por la distancia. Anulamos términos semejantes y finalmente tenemos que el potencial eléctrico es directamente proporcional al campo eléctrico por la distancia. La capacitancia se define como la cantidad de carga eléctrica que es capaz de guardar un conductor por unidad de diferencia de potencial. Aquí vemos dos placas paralelas, las cuales pueden ser rectas, curvas o cilíndricas. En este caso, estamos utilizando dos placas rectas, donde una placa está cargada positivamente, que sería más Q, y la otra negativamente, menos Q. ¿Y cómo se cuantifica la capacidad para almacenar la energía? La capacitancia es directamente proporcional a la carga e inversa a la diferencia de potencial, siendo que la unidad de medida de la capacitancia es el faradio, y un faradio es igual a coulomb sobre voltio. Entre dichos condensadores se forman líneas de fuerza, que prácticamente es el campo eléctrico donde se ahorra la energía. Es importante mencionar que como el faradio es una unidad muy grande, se utilizan los submúltiplos, los cuales son el mili, que equivale a 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9, y pico, 10 a la menos 12. Como en un inicio se les indicó que los capacitores no siempre son rectos, pueden ser cilíndricos o esféricos. A continuación daremos un ejemplo de un capacitor esférico, para lo cual requerimos la fórmula del potencial eléctrico, donde el potencial es directamente proporcional a la constante por la carga e inversamente al radio, tomando en cuenta que estamos hablando de una esfera. Esta se puede expresar carga inverso al voltaje igual al radio inverso a la constante. Y tomamos en cuenta que la carga sobre el voltaje es igual a la capacitancia, entonces decimos que una capacitancia es igual a la radio sobre la constante eléctrica cuando hablamos de un condensador esférico. Es frecuente usar el centímetro como una unidad de capacidad eléctrica. Esta queriendo expresar a la capacidad de la esfera, donde el radio es en centímetros, para lo cual consideramos que un centímetro de capacidad es directamente proporcional a 10 a la menos de 2 metros e inverso a 9 exponentes a 9 Nm2 sobre currón cuadrado. Bueno, ya hemos aprendido conceptos, fórmulas y un sinfín de información. Muy interesante. Pero yo sé que se están preguntando, ¿para qué me sirve todo esto? Pues bien, a continuación yo les voy a explicar la utilidad y la importancia de las capacitancias. Un capacitor es muy similar a una batería, ya que ambos almacenan energía eléctrica. El capacitor es un dispositivo más simple, porque no puede producir nuevos electrones, solo los almacena. Sin embargo, los capacitores pueden hacer muchas más cosas que las baterías no pueden hacer, como mostraremos a continuación. Primero, cuando cerramos el interruptor, la electricidad circula de inmediato por los circuitos. Aunque lo convencional es que la corriente eléctrica se mueva de positivo a negativo, los electrones se mueven de negativo a positivo, como representamos con las esferas amarillas. Como pueden ver, la batería no es buena para alimentar este motor y levantar este peso, porque una batería se descarga gradualmente, mucho más lento que un condensador con la misma carga. De esta manera, aprenderemos por qué el condensador es más adecuado para tal tarea en comparación a la batería. Al igual que la batería, el condensador tiene dos terminales, uno positivo y otro negativo. Dentro del condensador, las terminales conectan a dos placas de metal separadas por un aislante, que evita que las placas se toquen entre sí y les permite tener cargas puestas manteniendo un campo eléctrico. Los condensadores son útiles para almacenar y descargar rápidamente electricidad, así que puedes alimentar un motor eléctrico como mostraremos a continuación. Primero, debemos cargar el condensador y para esto hay que cerrar el interruptor, creando un circuito que incluye al condensador y la batería. Los electrones fluyen de la batería hasta el condensador, donde se almacena. Aquí las esferas amarillas representan la carga creciente sostenida por la placa de cada electrón ganado. Y por esta placa negativa, un electrón es perdido por la placa positiva que mantiene al condensador en equilibrio. Aquí la esfera roja representa la carga positiva retenida por la placa que incrementa con cada electrón que deja ir. El condensador se carga hasta llegar al voltaje de la batería que lo está cargando. Ahora que está completamente cargado, vamos a utilizar esa energía almacenada conectándolo a un nuevo circuito. Así podemos alimentar a un pequeño motor. Esta corriente eléctrica alimenta la polea para levantar el peso hasta que la carga se disipe y se observa que los electrones se desplazan rápidamente. Tanto la batería y el condensador realizaron la misma tarea con la misma cantidad de cargas, pero tomamos en cuenta que el condensador alimenta con mayor éxito al motor. Ahora como un producto final, vamos a hacer un simulacro de laboratorio, donde vamos a poder observar el comportamiento del campo eléctrico, de las cargas y lo más importante, la capacitancia. Vamos a realizar un laboratorio de capacitores para medir la capacitancia. Iniciamos con un capacitor de dos placas paralelas y una batería, en la cual la vamos a conectar. En este caso, estas placas tienen una separación de 10 milímetros y un área de 100 milímetros cuadrados. Vamos a observar que la capacitancia de estas placas es de 0,89 por 10 a la menos 13 faradios. También podemos identificar que las cargas eléctricas van de la placa superior hacia el borde positivo de la batería. También podemos medir la cantidad de almacenamiento de cargas eléctricas y el almacenamiento de energía, ambas en la unidad correspondiente, las cargas en Coulomb y la energía en Joule. Vamos a activar, en este caso, este condensador con el voltaje, que iniciamos desde cero y vamos aumentando procesualmente y vamos viendo los valores de cada uno. En este caso, comenzamos de cero y vamos aumentando gradualmente y ahí vemos que se incrementa el almacenamiento de las cargas debido a la formación del campo eléctrico. Vamos viendo, aquí están las líneas de fuerza. Vamos aumentando el voltaje y ahí también podemos ver con las flechas azules el desplazamiento de los electrones, ¿no? Como se les había indicado, de la placa superior, va al borde positivo y nuevamente. Asimismo, vamos viendo los valores nuevamente, el almacenamiento de energía y vamos viendo a la carga o el almacenamiento de carga, propiamente dicho. Y es muy interesante observar el incremento de las líneas de fuerza de acuerdo a la cantidad de cargas eléctricas que se van almacenando en las placas. Es también interesante observar que el área y la separación también son valores que van a afectar tanto a la capacitancia, al almacenamiento de carga y al almacenamiento de energía. Si vamos observando, si yo voy aumentando el área, estos valores van aumentando gradualmente. ¿Sí? Vamos a volver a la entrada inicial. Y nuevamente, la separación de 10, vamos a reducirla. Y si observan bien, mientras más juntas estén las placas, pues las cargas, el almacenamiento de carga es mayor y también el almacenamiento de energía. Espero que haya sido de sagrado y no se olviden continuar investigando y aprendiendo cada día. Y recuerden, la comprensión mutua sería fácilmente por el uso de una lengua universal. Nikola Tesla. Recordemos que esa lengua universal se trata del respeto y la no violencia. Hasta otra oportunidad. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.